Música Hola mis amigos adictos a la carpintería, soy Domingo Freire y están en su canal favorito Carpintería Creativa Moderna por un servidor Y como continuamos aquí con estas medidas que nos tienen un poquito aislados socialmente Pero ya estamos empezando a retomar las actividades Pues yo les traigo un proyecto que me salió muy bonito Y que en realidad es muy sencillo para aplicarlo o a sus clientes o para colocarlo en sus casas Se trata de un jardín zen que como no tenemos la posibilidad de modificar con albañilería El lugar donde estaríamos trabajando en este momento porque era un local comercial Y no queríamos dañar ni el piso ni las paredes Pues requirieron el que un carpintero como yo, su servidor, pues les hiciera este pequeño proyecto Y van a ver que de manera muy sencilla logramos algo muy bonito para ese lugar Esto es solo un ejemplo, pero seguramente los conocimientos que adquirirás sobre este proyecto Te van a ser muy útiles para desarrollarlo como a ti mejor te parezca Los jardines zen son espacios que invitan a la relajación Tienen su origen en Japón y en un principio fueron creados por monjes para lograr un espacio idóneo para meditar Los conforman elementos secos como piedras y grava, vegetación colocada de manera específica E incluso esculturas creando un ambiente minimalista que invita a la introspección Para el proyecto que verás hoy, tuve que hacer uno de estos jardines zen para el área de un pasillo de un spa Y decidí planificar desde un principio todo modelando en 3D para poder tener una idea clara del resultado antes de la fabricación El pasillo tiene una longitud de 4 metros, por lo que el contenedor que albergará este jardín tendrá ese largo Aquí tuve que tomar una decisión importante en cuanto al material Porque el acabado que deseaba lo obtendría con melamina Y no existen tableros de esa longitud Por eso tomé la decisión de planificar las piezas para generar dos módulos de 2 metros cada uno Que al unirlos me dieran como resultado los 4 metros que necesito El pequeño paisaje de mi jardín lo haré con piedras blancas, grama artificial y algunos elementos que den vida al ambiente Como no quiero que el contenido de piedras tenga contacto directo con el suelo Mi contenedor será un cajón cuya lámina inferior dará estructura y evitará que algún elemento pueda deteriorar el piso de mármol del local Lo primero que tenemos que saber es que el cajón será de melamina de 18 milímetros de espesor También es importante saber que usaré tornillos con perforaciones inclinadas para ensamblar todo el proyecto Para las piezas frontales use dos listones de 198,2 centímetros de ancho por 10 centímetros de alto Para las piezas correspondientes al piso use dos listones de los mismos 198,2 centímetros de ancho por 11,2 centímetros de profundidad Luego de unir los listones frontales y los listones del piso en 90 grados Les colocaremos una pieza lateral que mide 13 centímetros de ancho por 10 centímetros de altura Si quieres aprender más acerca del proceso de ensamblado con tornillos inclinados Te recomiendo que veas mi tutorial llamado perforaciones inclinadas En el que te muestro detalladamente el uso de una herramienta especializada para este tipo de uniones Una vez que tengamos las dos piezas de 2 metros de largo Podremos unirlas y así obtendremos un cajón contenedor para nuestro jardín zen Con los 4 metros de largo que planificamos en un principio ¡Suscríbete al canal! Quiero recordarte que si entras en patreon.com slash domingofreire Puedes adquirir una membresía con la que tendrás acceso a material sobre carpintería Que creo exclusivamente todos los meses para los miembros Y además me ayudas a generar contenidos de calidad para este canal Dedicado a la enseñanza de esta profesión Como estoy usando melamina de 18 milímetros de espesor Utilizaré tornillos autoenroscantes de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada Te recomiendo que mientras coloques los tornillos de ensamblado Mantengas inmovilizadas las piezas para obtener mejores resultados al hacer tus uniones Aquí puedes ver el área del pasillo en el que colocaré el cajón Y lo primero que hago es preparar con perforaciones inclinadas todos los listones que conforman el proyecto Por cierto, en la descripción de este video te dejaré un enlace a mi tienda online de herramientas Para que si quieres esta plantilla de perforaciones puedas comprarla inmediatamente Es muy importante que las perforaciones que harán de este cajón una pieza muy robusta Queden siempre por dentro del mismo Así al colocar el relleno de piedras no se verá ningún tornillo externamente Puedes colocar algunos puntos de silicón que unan la base del cajón con el piso Para inmovilizar todo antes de proceder a rellenar con las piedras y los demás elementos decorativos del jardín La grama artificial es un excelente elemento para junto a las piedras y otros elementos Dar vida al micropaisaje que yo estaba buscando Y desde luego que la integración de luces fue un detalle que realzó la belleza de este proyecto Al ver esto ya sabes que poniendo manos a la obra con tus conocimientos de carpintería Y cuidando los detalles de la estética al hacer este jardín Puedes lograr un elemento decorativo que sin duda realza la vida de cualquier espacio En una casa, oficina o local comercial Aunque esto es todo por el video del día de hoy Recuerda no irte sin darle antes me gusta Dejarme tu comentario y compartir este video en tus redes sociales Además si quieres conocer más acerca de mi trabajo Me encuentras en las redes sociales como Y sin más que decir por hoy Te dejo aquí un par de sugerencias Para que antes de irte sigas conociendo más acerca del mundo de la carpintería y el bricolaje Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!